Con la misma vaina no, te dejamos reír siempre, con la misma vaina no, te dejamos reír siempre, con la misma vaina Tate quieta, tate quieta, tate quieta, que yo no me gusto por la calle vaina Todos los días con las mismas cantaletas y siempre Con la misma vaina, con la misma vaina, con la misma vaina, con la misma vaina, con la misma vaina Con la misma vaina, con la misma vaina, con la misma vaina, con la misma vaina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!